¿Sabes por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso, siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Ya abrió Quincho Bahía. Nunca visto en la ciudad. Discos, planchas de acero, asadores, set de mates, utensilios de madera para cocina, ollas lafón, bazar gourmet, cocinas a leña, parrillas a gas, distribuidores exclusivos de Asabox y todo para el asador familiar y profesional. Sarmiento y Urquiza. ¿Sabes por qué Big Six es más rico? Porque cada día elegimos los ingredientes más frescos y naturales. Seleccionamos las mejores carnes y tenemos siempre una nueva opción para vos. Rico como siempre, más liviano que nunca. Big Six, te damos más. Llegaron a Fibraplast Bahía las nuevas piletas IPC, jerarquía y calidad. Nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas IPC en Fibraplast, Avenida LEM 2203. Bien, lo dicho entonces, lo más importante del programa de hoy es la Copa Cardón en Paligüe con la organización de Todo Golf, el primer compilado de los 36 hoyos Medal Play que se jugaban en Paligüe este fin de semana. Nos metemos en la primera parte en el Club de Golf Paligüe y llegó el día, el Gran Torneo de Cardón. Material exclusivo, cobertura exclusiva de Todo Golf, prácticamente formando parte de la organización del Gran Torneo de Cardón. El agradecimiento a Gustavo Arditi, a todas las chicas y a toda la gente de Cardón que confío en Todo Golf para la organización de este torneo que va a tener continuidad el próximo miércoles cuando en las instalaciones del local de Cardón en el centro y en el CINAL 300 hagamos la entrega de premios con las cámaras de Todo Golf y todos los ganadores y los dirigentes de Paligüe. Bueno, vamos a recorrer. Por supuesto, el domingo también se jugó con lluvia como en Puerto Belgrano, como en la base, mejor dicho en Pago Chico. Ahí está Virginia Gavarini que nos explicó una regla mientras también veíamos a María Angélica Persiacanto y a, perdón, a Celia Martínez y a Alejandra Palumbo. Y ahí estamos con la primera parte de este torneo que se jugó a 36 soños. ¿Qué les decía? Que el sábado se jugó desapacible y el domingo no. El domingo tuvimos sol con un poco de viento pero fue un día soleado hasta para jugar en remera. Se pasa a Virginia Gavarini y se queda corta Celia Martínez. Ahí la vemos a Alejandra Palumbo buscando lo que va a ser una línea de un pácter difícil. Desde atrás la pelota que le va a mover a la izquierda muy parecido a lo que hacía Celia Martínez. Ahí viene la bola. No le faltó nada, ¿eh? No le faltó nada de nada. Se ríe Alejandra. Hubiera sido un buen pácter para arrancar la distinción de Tiers que arrancamos un nuevo bimestre. Se toma su tiempo Alejandra. Por supuesto, ningún problema. Final para ella. Y se va con dos pácteres. Virginia Gavarini. Habitualmente jugando encierra la ventana. Ahí está Virginia. Colgadita le quedó la bola. No le faltó nada. Será final para ella. Sí, ningún inconveniente. Final para Virginia que nos explicó una regla allá abajo de los árboles. Un mes o grande para Virginia. Y vamos a ver si puede terminar Celia Martínez con un pácter que no está dado, ¿eh? No, no, no está dado. Pero lo resuelve muy bien Celia. Buen final para ella entonces en este par. Debajo de esa capucha está Juan Pedro Compagnucci que se fue prácticamente a la salida de damas del 1 del a este para jugar el approach en este hoyo 10. De la derecha Miguel Greco. Peleando contra el agua, ¿no? Ahí está Miguel. Ahí está Juan Pedro Compagnucci que ya había cruzado el approach. Allá atrás en moto está viniendo Oscar Cacho Cantarelli. Ahí está Miguel Greco tratando de jugar un approach. Luego de alguna complicación gana el medio. Con ellos Guillermo Petracci. Hola Guille. ¿Cuánto hace que no te veíamos? Bueno, desde abajo. Está lejos, ¿eh? Lejos y gris mojado. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué corta, qué corta! ¡Qué corta, Guille! ¿Cuánto laburo para el segundo pato? Miren la cara de Petracci atrás. No, no lo puede creer. Miren, miren. ¡Qué corto te quedaste, Guille! La pantalla se roba la cara de Petracci. No el pato de Compagnucci que está debajo de esa gorra. Ahí viene el toque de Compagnucci que vio que su amigo Guillermo Petracci se quedó corto. A ver si la vio Miguel Greco también. Ahí está Miguel. Tiene pinta de corto el toquecito pero es barranca abajo. Está bien. No se podía aspirar mucho más. No quiere pisar la línea de Petracci. Será final para Miguel entonces. Sí, ahí está. Toque de Miguel Greco y la pelota que entra por el medio. El compromiso del año. El pattern más difícil del año para Guillermo Petracci. No quiere errarlo y otra vez no le pegó. Guille, y otra vez no le pegaste. Finalmente se va con tres patterns. Yo creo que el problema fue el primero, no el segundo. Se quedó muy corto. Y puede ser el final de Juan Pedro. Sí, bien, por el medio. Final de Juan Pedro Compagnucci entonces bajo el agua. El torneo de Cardón. 36 hoyos. Uno de los torneos más importantes que tiene el circuito de Paligüe. El Barba. La gente de cancha que trabajó mucho. Seguimos en el 10. Lo vimos la semana pasada jugar muy bien. Ahí está Juan Carlos Bacchini caminando el antegrin del 10. Atrás viene Luis Caviglia, como siempre. Y la vuelta de Roberto Saores. Que nos dijo en el oído dejé pasar todo el invierno para volver al peor día del año. Roberto le escapa al frío. No jugó en todo el invierno. Miren qué día decidió para volver. El approach de Miguel Caviglia. Espectacular. Ya pasa a ser el principal candidato para llevarse el premio de la segunda. El mejor approach de septiembre. Recordemos que Miguel Caviglia viene de ganar la sacada de bánker de Cardón. Con ese approach es gran candidato a llevarse el regalo de la segunda. Roberto Saores. Desde arriba. Un lugar donde la bola empieza a agarrar velocidad en ese instante. Y no la deja dada. Juan Carlos Bacchini. Que se había pasado la bandera. Ahí viene el toque. Tiene pinta de corto. Muy corto Juan Carlos. Aprovecha Luis para no molestar y termina. Approach y pad para Luis Caviglia. Y gran candidato a llevarse el approach de la segunda en el mes de septiembre. Todavía falta mucho, ¿no? Pero veremos. Meter un buen approach de entrada del mes es meter un poco de presión. Roberto Saores con el pattern largo. Que dentro de poquito no lo va a poder usar más, ¿eh? Recuerden que finalmente cambió la regla. Mejor dicho, no es que no puede usar el pattern. Lo vamos a recordar siempre. Porque no hay que tener malas interpretaciones cuando va a terminar Bacchini. Lo que no se puede es anclar en el pecho o en la panza para los que son más cortos. Sí se puede usar el pattern largo pero no apoyarlo en el pecho. Sergio Massa. Que se terminó llevando el triunfo en la categoría 0-9. Jugando en el 18. Ahí está Sergio. Se había cruzado acá abajo. como no son acumulativos los premios su posición en 0-9 le terminó dando el campeonato en la categoría menor. No la scratch. El approach de Cora Leine no es finito no es corto. Ahí está. María Angélica aparecía canto. María Angélica se ríe todo. Tiene unas ganas de vivir esa mujer. La verdad que contagia en la cancha. Está lloviendo hace viento. Está horrible. Ella se va riendo en la cancha. Disfruta el golf y eso es lo bueno y esa es la pasión del golf. Y todo golf es pasión de golf. Porque solamente si tenés la pasión de todo golf podés vivir como se vive este programa con la cantidad de imágenes y coberturas que tiene a lo largo de toda la semana. Pero volvamos a María Angélica perciacanto para el gran torneo de cardón. Cobertura exclusiva de todo golf. Este año en paligüe. Miren que pata en largo tiene María. A ver. A ver. Bien. No le faltó nada. No le faltó nada. Le queda colgadita. Y ahí está. Se viene riendo. Ahí está. Espectacular. Envidiable. Sanamente envidiable. Y nuestro saludo a María Angélica. Espectacular. Bueno. La jugadora más peligrosa en este momento en Damas. Mariela Magnani. Que ha recuperado su nivel y prácticamente termina ganando todos los torneos. Y bien este se le escapó. El Sado lideraba. Pero después lo terminó ganando María Lidia Cantarelli. Se le escapa a Mariela. Le queda prácticamente dado. no debería tener inconvenientes para terminar. Estamos viendo la primera parte de la Copa Cardone en Paligüe exclusivo todo golf. Termina Mariela Magnani y la que se va a tomar su tiempo es Cora Leinen. Que se llevó toda la ropa de lluvia. No le faltó nada para la lluvia. Nada. Todo para lluvia. Sal. Solamente le faltó para que no llueva. Espectacular. Final. Buen páter. La primera parte de la Copa Cardone con Todo Golf en Paligüe. Bien. Antes de seguir con el compilado de lo que fue la Copa Cardone en Paligüe este fin de semana les recuerdo que este sábado la segunda fecha del circuito Todo Golf en Puerto Belgrano. Por supuesto ya están las inscripciones. Estaremos de esta manera con la segunda fecha luego de la primera en Paligüe el mes pasado. Los esperamos en Puerto Belgrano. Segunda fecha del circuito Todo Golf el circuito amateur más importante que hay en Bahía o Lanca.